Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Fiscalía General del Estado activó el protocolo ALBA para la búsqueda de una mujer transgénero identificada como Diana María Sánchez Gallardo y que desapareció desde diciembre del 2020. Fue apenas este miércoles que comenzó a circular la cédula de investigación de la persona que cuenta con 48 años de edad. Como característica particular, se menciona que Diana tiene la ceja y el contorno de ojos tatuados y un par de tatuajes más, la figura de un rostro en la parte externa del brazo derecho y un árbol de cerezo que abarca de la rodilla hasta el tobillo. La víctima de desaparición tiene el cabello corto y teñido de rubio, además de ojos grandes y ovalados en color café claro. Este jueves, la entidad llegó a las 11.010 defunciones por COVID-19 con las 12 reportadas en las últimas horas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, cuatro de las víctimas no tenían ninguna enfermedad previa. También en las últimas horas se confirmaron 50 personas más que dieron positivo al coronavirus, para llegar a un total acumulado de 132.836 casos en esta contingencia. Estos se concentraron en su mayoría en los municipios de León con 10, Celaya con 9, Irapuato con 5 y Guanajuato Capital con tres nuevos casos. Los casos activos se mantienen por debajo de los 400, actualmente hay 349 con posibilidad de contagiar, mientras que en investigación quedan 768. Mientras que Andrés Arriaga, presidente del club Irapuato, aseguró que será una investigación, el jugador de la trinca, Everardo Hernández, se disculpa a través de un video y aseguró que acostumbra a llamar gatos a sus compañeros de equipo, para disculparse y aclarar que no se refirió a la afición. Esto luego de que se difundió un video en redes sociales, donde los jugadores gritan, aplaudan gatos a los seguidores de los freseros, que festejaban su triunfo en la Liga de Expansión MX. La misma tarde del domingo, en un evento encabezado por el alcalde, en el que cabe aclarar hubo nul apego a las medidas sanitarias. Sin embargo, por parte del equipo y el jugador, no hubo comentario o justificación para el segundo video. La noche de este miércoles, un aficionado comenzó a circular ambos videos. Las reacciones de la afición nos hicieron esperar y para este jueves, a través de las mismas redes, el presidente del club Irapuato, Andrés Arriaga, informó que se investigarían los videos para tomar medidas. Checa todos los detalles en zonafranca.mx. Puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.